...de ejecutar una orden de desahucio. Un desahucio solicitado por el acaudalado terrateniente Beremundo Quiñones y ordenado por un juez, Edgardo López Lizardi, quien según Carrasquillo había sentenciado que la familia saldría de la finca o vivos o muertos. Y así fue. Esa mañana el sargento Víctor M. Estrella mató a Adolfina Villanueva de un escopetazo y otro policía hirió de gravedad a su marido. Seis niños quedaron huérfanos y sin hogar. Veinticinco años no han sido suficientes para sanar las profundas heridas físicas y mentales producidas por el brutal asesinato. Adolfina vive y seguirá viviendo en el corazón de cada uno de los rescatadores de terreno de Puerto Rico. Especialmente aquí en Villa Sin Miedo, donde nosotros, con valor y sacrificio, hemos hecho una comunidad decente, de gente pobre, que nos seguiremos esforzando y estaremos aquí, dispuestos como Adolfina a morir como ella, rescatando su tierra que tanto amor. Si a los 10 años tú hubieses venido aquí jamás, te hubieses concedido hablar de esto. O sea, si a los 5 tampoco, ni a los 10, ni a los 15, ahora quizás es que yo pueda hablar de esto, porque en verdad nos afectó mucho, a todos, a todos. Nos afectó demasiado, demasiado, a mi madre, a mi hermano, todos nos afectamos. No fue fácil. Eso fue lo peor que pasó, porque nunca fue a una familia. Después de ahí, se destruyó todo. 16 perdigones de escopeta le perforaron los pulmones y el hígado a Adolfina a los 34 años. Su marido Agustín recibió otro escopetazo que le dejó con heridas en el muslo izquierdo que le incapacitaron. Su delito, defender el techo de sus hijos. Bueno, él alegaba que estos terrenos son de él, pero inclusive yo fui a Recursos Naturales y para identificar los terrenos, para poder llevar esto hacia donde la corte, porque se me fue imposible, muy imposible sacarlos a la buena de aquí. Él siempre tuvo un coraje con ella, por una situación, Berito, una situación donde él hizo algo. Yo estaba muy nena cuando eso, pero yo recuerdo, no sé si fue que le mató el perro a mi papá. Le mató el perro a mi papá de abuso y ella lo insultó, algo así. Y eso pasó y él siempre recordó eso. Porque ella era muy nena cuando pasó eso. Al ella ir creciendo luego y ser más joven, que se casa y hace eso ahí, él siempre la vio como con odio. La pareja había llevado sin éxito a los tribunales su lucha por permanecer en la parcela en la que la familia había vivido desde el año 1947. Ellos primero tenían como un rancho y fueron construyendo, con el paso de los años, una casita con su corral, tenía su corral, tenía otra cosa más al lado. En una ocasión ella dijo que ella no podía seguir construyendo en una ocasión porque esos eran de su terreno. Ella dijo que no, que ese no era del terreno. Y ahí empieza, que van a corte y empieza por ahí. Y ella, la corte nunca dijo nada y ella construyó su casita, ya estaba construida. La defensa de su techo y el de sus hijos produjo el trágico y brutal final. La esposa mía y cuatro nenes, entonces cuando miramos para adentro venían como 35 carros de la policía, entonces al llegar al portón, pues el coronel me llamó, ellos fui de ellos y la esposa a mí y los nenes, entonces luego él vino y yo le pregunté que qué pasaba. Entonces me dijo que venía embarazada a la casa y yo le dije que no podía hacer porque no tenía un juicio, pero el 22. Entonces me dijo a mí que el juicio se había visto ya, que se había visto ese mismo día. Y entonces luego cuando me mandó tres patrillas por el charón, por la orilla de la playa, entonces mientras nosotros empezamos, pues la policía me va a tirar bombas de humo, entonces nosotros huimos para la parte de arriba donde están los corrales de puerco, huyéndole el humo a él, entonces luego ahí fue donde empezaron los disparos. Y cuando llegué, pues mi mamá y tres estaban, y todo el mundo, una cosa en casa, yo, todo el mundo en sollojos y gritos y qué sé yo. Y yo me quedé en esa misma desesperación. Él me dijo, mira, acaba de pasar algo tu hermana, le pasó algo, no me dijo. Allá en la universidad de tu hermana le pasó algo. Cuando yo llegué, pues yo, a ver, ya yo supe lo que había pasado, ¿sabes? Entonces fui donde mi otra hermana tenía la nena agarrada, me dijo, pues acaban de matarla. Yo dije, pero ¿cómo fue? Fue la policía. Este, fue la policía y todavía allí hay cosas tiradas y todo roto, todo desbaratado, no vayas para allá. No, no, no vayas para allá, quédense aquí, ya. No fuimos. Los policías se fueron por la playa y empezaron a tirar. ¿Pero quién disparó primero? Uno, uno, uno que iba por las parcelas. ¿Pero no es cierto que tu papá le disparó a la policía y tu mamá tenía un machete en la mano? No, no es cierto eso. Minutos después del asesinato, llegaron las máquinas y acabaron con todo. Destruyeron la vivienda y la evidencia de lo que allí pasó. Ellos le dan un escopetazo a ella y siguen disparando. Y él, a pesar de eso, sale a buscarla a ella. Y ellos siguen disparando hacia la casa. O sea, desde hacia la casa. Y ellos se habían acomodado en distintas áreas. Rompen y las ventanas y la evidencia de que ellos dispararon todos hacia esa casa. Se va al piso, no hay pruebas de ninguna. Hasta que yo llego y el NIEI empezamos a buscar dentro de los escombros y pudimos rescatar la ventana y algunas cosas que tenían la evidencia de que los disparos han sido todos hacia adentro en distintos ángulos. Adolfina Villanueva, la heroína del pueblo puertorriqueño, es el espíritu que mueve esta comunidad. A ella se le rinde el tributo y el homenaje que le corresponde como una madre puertorriqueña que ha defendido su hogar y su familia y que derramó su sangre por liberarla. La muerte de Adolfina se produjo dos años después de los asesinatos del Cerro Maravilla, cuando aún se insistía en la historia oficial de la defensa propia. Eran tiempos difíciles. La militancia a favor de los derechos básicos era mal vista y las exigencias de Marta por esclarecer, el asesinato de su hermana la convirtió en blanco de persecución. A mí se me persiguió después de eso, muchos años. Se me hizo carpeta, se me hizo de todo. Se me persiguió por ver, he estado en este caso tratando de que se hiciera justicia y en varias ocasiones sentí en varias ocasiones que me iba a pasar algo. ¿Y en la carpeta qué justificación ellos dan para carpetear el tema? Hermana de Adolfina, así aparece. Hermana de Adolfina. Nadie más, ninguna justificación. Mi vida corrió peligro mucho, mucho. Quizás yo estoy viva porque supe, supe lidiar con situaciones y supe cómo moverme y supe, porque entonces empecé a buscar ayuda de personas que me decían, no andes solas, siempre estén estos, si se acercan, aléjate. En dos ocasiones, pues se acercaron con armas largas. Yo traté de llegar a sitios donde hubiera gente. O sea, no fue fácil. Es una parte de por qué inician la investigación. Porque supuestamente yo soy una persona peligrosa. Lo que Marta intuía fue confirmado una década después, cuando su nombre apareció en la lista de subversivos y terroristas confeccionada por el Estado. Para aquel tiempo fue así. Y todavía salir de eso no ha sido fácil. La imagen que proyectaron ellos en el vecindario donde yo viví, pero los verdaderos mártires fueron los seis hijos de Adolfina. Fue la destrucción completa de la familia de ella. No ella, sino la familia completa. Este, el hijo mayor. Después de eso, todo se convirtió en problemas emocionales con los niños. Primero, el hijo mayor abandonó la escuela. Se fue a Estados Unidos a trabajar y por allá, en un sitio donde estaban, lo culparon. De un asesinato que no cometió, porque era un niño, era un niño sano. Un niño que no tenía malicia. Que para hablar se necesitaba. Y el otro abandonó la escuela también. Se puso un poco reverde. Yo tuve que intervenir en varias ocasiones. Las ayudas que se le trataron de dar a los niños no fueron eficientes. Se trató de dárseles la ayuda... Ayuda, este... Yo diría yo, ayuda psicológica, por los hechos. Y no... No funciona. No es fácil cuando niño, tú tienes una impresión como esa. Y que... Pues tú pienses, pues... Pasó. Porque pasó porque hubo algo mal. ¿Verdad? Pero cuando no hay nada malo... Y pasan las cosas, pues... No sabemos... Qué hay dentro de cada niño. O sea, no es fácil. Cuando el padre también ya... Deja de ser padre... Porque él vuelve a casarse. Y están solos. Ese es otro problema. El más chiquito que nunca vio a su madre... Lo mataron. O sea... Cumpliendo casi los 18 años. Lo matan. Y lo matan y la... Nena... Más chiquita... Que era Bessaida... Pues muere... Digo yo... Por falta... Yo diría... Por falta de una madre. Yo vine a saber que ella estaba bien mala. Cuando ya en su lecho... Cuando ya... Ya casi no caminaba. O sea... Cuando ya el cáncer le había... Dominado todo su cuerpo. Antes de morir. Una semana antes. De morir. Que quería eso. Que la casita que ella tenía con... Sus hijos... Con que eran sus hijos... Fuera de sus hijos. Nada más. Es revivir muchos años, ¿no? Revivir muchos años y... Y recuerdos que... Que no debieron de pasar. No debieron de pasar. El sargento Víctor M. Estrella salió airoso del asesinato de Adolfina Villanueva. De asesinato en primer grado, el cargo se redujo a homicidio involuntario. Antes de que el jurado creyera la teoría de que no fue él quien disparó contra la mujer. A pesar de que el marido lo identificó en la rueda de confrontación. Por lo que fue absuelto. Pero jamás se acusó a ningún otro policía por el escopetazo que produjo las heridas del marido Agustín Carrasquillo. El padre y los niños fueron posteriormente indemnizados por el Estado mediante un pleito civil. El domingo 6 de febrero se conmemorará el aniversario de la muerte de Adolfina. Con un festival de cocineras del Burén. Y el martes 8 con una ceremonia de Cuanza. Con Emma Dupré y de Sterling. Todo en el Centro Cultural Copi en Piñones. Este reportaje fue posible en parte gracias a la colaboración de Fren Arroyo y el Canal 4. El semanario Claridad, Tati Friedman y Eduardo Cánovas. Hacemos una pausa y regresamos.